Oigan, en el aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos a la actriz Ana Brenda Contreras, con quien platicamos sobre los motivos de su separación de Alejandro Amaya. Y tienen que ver lo que nos dijo, además de que nos reveló si le molesta o no, que todo el tiempo le estén preguntando, ¿y cuándo vas a ser mamá? ¿Y vas a ser mamá? Escúchense. Prudencia. Yo sí creo que las cosas, cada quien tiene que estar donde tiene que estar y las cosas caen por su propio peso. Gracias a Dios tengo, no ha sido fácil, pero tengo un equipo en casa y en mi familia que entienden, me apoyan, o sea, todo el mundo comenta hasta de lo que no. Pero no, uno se acostumbra y aprendes a que de verdad eso no te afecte y la verdad es que a veces hasta intento no leer si no estoy en el día en el que voy a poder soportar. Ahora sí que soportar, que se te haga la piel dura como bien dices no significa que esté bien. O sea, es verdad que somos figuras públicas, es el figuras públicas, es a lo mejor un poco más aceptable, se podría decir que opinen. En general, en todas estas situaciones, si te pones a pensar, al hombre no le dicen nada. Oigan, pero permítame hablar de este tema, yo estaba grabando una novela con Ana Brenda en el 2012 y era cuando se iba a casar con el torero, que no se casaron, ya fue hace 12 años. Qué pereza que todavía le sigan preguntando por un tema que pasó hace 12 años, ya está felizmente casada. Es increíble. O sea, me pareció un poquito como fuera de lugar. Ahora, se casó, déjela vivir en matrimonio, que sea feliz, que viajen, que tengan esto y ya vendrán los hijos. Ella dice, tenemos un equipo de trabajo en casa y en la oficina, pues que ayuda con todas estas cosas, pero sí es a veces fuerte, como son de incisivos, a veces los periodistas con ciertos temas, y pues llega un momento que uno dice, ya chicos, y lo supo bajar muy bien. O la gente también en los comentarios, ¿no?, de las redes sociales. Y uno se pregunta, si en tu casa te estuvieran, pregunte y pregunte lo mismo por años, ¿no te hartarías? Claro. Que no seas figura pública. Ella siente presión porque mira lo que ella dice, ¿por qué a los hombres no le dicen nada? Eso es otra. Gracias.